En la zona del Catatumbo la tensión se agudiza, ahora al parecer comerciantes y transportadores de la región estarían recibiendo citaciones por parte de las disidencias de las FARC. Jesús Uñiga con la ampliación de esta información, buenas tardes. Gracias compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Defensores de derechos humanos y asimismo la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación manifestaron su respaldo a los comerciantes de la región. En la región indicaron que estos venían siendo citados a los cascos rurales de cada municipio. Preocupados han estado los comerciantes y transportadores de la región tras posibles citaciones por parte de las disidencias de las FARC al sector rural de los municipios para temas de cobro de extorsiones. No tenemos una denuncia formal pero sí sabemos del hecho. De hecho es una situación que históricamente se ha presentado en la región por parte de los grupos armados. Aquí pues hay que reconocer la falta de capacidad de las instituciones pues de llegar a todos los espacios, de llegar a todo el territorio y cubrir y brindar seguridad a los pobladores, a los comerciantes, a los gremios y demás. En su visita a la Consejería Presidencial al municipio de Convención se hizo un fuerte pronunciamiento de estos actos que mantienen preocupadas la región. Esos no son disidencias, lo que son es unos narcotraficantes y unos terroristas. Aquí aparte de las entidades civiles que estamos mostrando la convicción del presidente, está la policía, está el ejército y nosotros de aquí no nos vamos a mover. Se espera que retorne la tranquilidad y que la paz llegue a la región del Catatumbo para evitar hechos que mantengan el temor en las comunidades. Nosotros continuaremos atentos a esta y toda la información que surge desde esta región del país. Orlando Franco y Jesús Úñiga. Muy buenas tardes.